Ok ¡Ey, ey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Barca qué hiciste? Nada Barca, hay literal monstruos por todos lados Barca Yo no hice nada, lo prometo ¡Barca, qué verga! Yo no hice nada Quita esa madre, güey, es la huica Tren, no mames que ves una gris El siargeacin es gris Este de aquí es gris A ver, ¿tienen cabos, San? A ver, Barca, Barca Pero resisto, por favor, dile Eh, ¿cian? Bueno, azulito ¿Qué, lo ve gris? Lo ve gris Verga Oye, amigo Adet, ¿tienes cabos, San? Necesitamos caballos, Juan Y... Cúfalos Oye, el Adet me estás ignorando ¿Qué pasó? Que si tienes cobblestone ¡Hala, virga! Ok, lo hice ¿Qué hiciste? Mira, ve este pedo Hice un puto ritual A ver, Adet, necesito piedra cocinada y cobblestone Ah, va Pero porque tú la tienes Ok, pero Barca y vamos a hacer todo el lugar Por eso Ven, ven, ven Aquí lo hago Pero solo necesito Cuatro de piedra de cobblestone Mira, tengo justo cuatro, Juan Estás viendo mi directo, ¿verdad? Huevo Mira Guacha, guacha Ok Me faltan dos Dos más ¿Dos piedras? Sí, mira, guacha Ok, no quites de la casa Dejen de hacer eso Sí, no Marca, no seas cutre, pendejo Es piedra Es piedra, cabrón A ver, ahí está A la virga Vámonos Pero yo ese el tal no entiendo ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué? ¿De dónde salió? En el libro te sale Cuando le das aquí En el inicio dice rituales Y sale information Ahí te enseña cómo hacer este pedo A ver, pásame Mira Ahí dale Y donde dice rituals Information Ahí te dice cómo hacer este pedo Ah, no me deja igual Por lo mismo Me dice que no Deberíamos hacer uno para acá ¿Quién? El que había farmeado un montón Creo que era Juan, ¿no? ¿Qué? ¡Hala, verga! Me ha atacado un zombi del espacio Vienen dos Sí, vienen Venganza por lo del sol Ah, está vendiendo Por lo del portal Ok ¡Ey, ey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok, guapa ¿Barca, qué hiciste? Nada Barca, hay literal Monstruos por todos lados Barca Yo no hice nada, lo prometo ¡Barca, qué verga! Yo no hice nada Quita esa madre, güey Es la huija Ya, güey La, ese no existe ¡Hay un monstruo enorme! ¡Hay un monstruo enorme! ¡Pues es esa madre! ¡Hijo de tu madre, cabrón! ¿Qué hace? Oh, mira Pero gemas gratis ¿Pero dónde salieron? No sé Supongo Del portal No creo, la verdad Pero, pues, mira Nos dieron gemas De las que ocupamos Así que hasta eso no sirve Eh, si vas a la L Y pones el segundo La segunda página ¿Te das cuenta Que por fin vamos A tener papel? ¡Ah, la verga! Busca parchment Pero tenemos que ir A otra dimensión Para conseguir papel ¡Ah, la verga! Ok, Barca ¿Qué haces? Eh... Estoy haciendo Todo un sistema automático Para no tener que estar Rellenando las cosas ¡Uy, cálmate, pinche genio! Yo fui al sol Sí, gracias Ok, estrella Elias ¡Uy, we got him! Aquí está 100 bits A ver ¡Hola! Ya tenemos el bloque Ven Espérate, espérate Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Juan Espérense, espérense Ya estoy yendo Estoy llevando algo Juan, estás jugando Con animales Que sacaste el creativo No Ya estoy llegando 3, 2, 1 Ya, ya llegué Ya llegué Ya llegué Dale Dale, Barca Ok, ¿qué pedo con el burro? ¿Qué pedo con el burro? Ok, ¿le doy? Dale, dale, dale Vale, a huevo Eso era lo bueno Yo que estés me muevo de ahí No sé ¿Y qué supone que hacía? Porque el que me dio no es, eh A ver, ¿qué te dio? Me dio este Me dio el blanco A ver Trolleado, puto Agarraste esto a mitad del ritual Ay, no Igual saca lo demás del creativo A ver, hagámoslo otra vez A ver, va, va Ok, entonces cuando le des a esa madre Sí, se tiene Se tiene que hacer otra vez ahí, eh Por cierto Ok, ahora sí, ahí va Ahora sí Ah, ok, ahí está, ahí está Ahora sí, no Ah, entonces cuando pasó eso Yo lo quité ya, perdón Se me hace que sí Ok, ok Ah, ahí está Ahí está el bloque, güey Ok, aquí está Ahora sí Ah, eso pasó Ahí está No mames ¿Qué verga hiciste? ¿Cómo entraste? Dale click ¿Qué verga? Estamos de otra dimensión, amigo Oh, necesitamos esto Dark Wars ¿Qué dimensión más culera? Aquí, 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 aquí Aquí, aquí La dimensión se ve exactamente igual a la nuestra Sí, la neta Ok, a ver ¿Van a estar mamando o qué? Ya no tiene excusa O sea, yo con su amiga Dice que pa matar la tusa ¿Qué pasa, Juan? ¿Eh? ¿Qué pasa? Estoy cantando a Tusa, pero de Valentín Elizalde Ah, ya ¿Era necesario? No Hola, verga ¿Qué le pasó? ¡Binche gritote! Tú dame, cabrón, perdón Grité muy culero Mis hijas se van a despertar, güey Ok, es que Ven, ven, barca, ven Ayúdame Estoy viendo cómo, verga, se hace esto Eh, ¿dónde, dónde fuiste? Barca, ayúdame Voy, voy, voy Ok Hola, verga, buenas tardes Acuérdense que nos hacían torchas Eso, eso, Juan Bien Madera, yo, madera, yo Madera, yo sí tengo Hola, verga, me jaló una mano ¿Qué verga? ¿Neta? Sí, 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 mira, mira, mira Ese, güey Qué pinche miedo No, 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 no Qué pinche miedo La verga, qué bien Güey, se puso una mano morada en mi pantalla Así, bien culera Dame la madera Güey, dale esa madre Dale esa madre Esa perra mamada, ¿qué? Barca, ya entendimos La madera Ah, perdón Güey, te da miedo Verga, tú, Juan ¿Tú no tienes miedo o qué? No Oye, Elded, cuidado Malparido, hijo de puta No, pues Equipado no es el pedo Esa es la comida, más que nada ¿Quieren comida? Dame comida Barca Barca, no mames Está bien, perdón Me la quito De hecho no me dio ni madres Ah, sí, pero Ah, no, sí Me la dio sin cocinar Ah, la verga Ahí la tiré Ah, mira, me encontré 64 No mames Amigo Hoy es tu día de suerte A la verga Me está atacando un monstruo Me está atacando un monstruo Es lo que diría Si me estuviera atacando un monstruo Estoy viendo Literalmente fui a ver ¿Qué? Mira cómo no me quedé viendo Como un niño, güey Ayuda, ayuda T-Rex T-Rex Ayuda Ay, Juan Eres muy ocurrente Y sexy Necesidad menos tres, eh Ok, chat ¿Qué te gustas, mi amor? Me deja seguir hablando, por favor Es que me encantas, bebé Con la poronga se puede encontrar la acuamarina Busquenla, please El peor es saber si es para arriba o para abajo, güey Ah, encontré aquí, aquí, aquí Lo encontré Lo encontré Lo encontré Lo encontré yo Juan, qué chingo lo encontraste Ah Listo, ya vámonos de acá Eh, bueno Aquí hay más Necesitamos más, pero Muy bien Elmíname aquí, Juan, please Ah, ok Pues vámonos por donde vinimos, Barca ¿Dónde vinimos? Eh, por el leito Acá, uy Acá, mira A la verga Ok, vámonos A la verga Eres un culo, Dead Sí ¿Qué haces? ¡No mames el Dead! ¡Ya! ¡No! ¡No! Dead, 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 dead Ok, ok Dead, 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 dead Ok, ok No solamente vas a joder todo el trabajo que hice hoy Sino que además vas a joder la casa Y un chingo ¿Ok? Güey puta, ahora soy peor ¿Cómo se llaman estos? Las pressure plates Gracias ¿Quieres ir al sol, Barca? Y... ¡Madre! ¡A la madre! ¿Sabes que no hay forma de prender una TNT ahorita? ¿Por? Ok, Dead, 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 dead Vas a joder la casa un chingo Y se van a perder muchos materiales Y la compuerta, y la compuerta La compuerta es importante Dead Dead Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¡No! A la verga tu laboratorio, ¿va? ¿Ya viste que no le pasó nada a la casa? Para no ser como Willy Ahora no solamente tienen que contestar a Roberto Sino también a mí, ¿eh? Güey, qué verga Es para mantener el secreto del gobierno El gobierno apoya escala Pero el gobierno quiere que la gente sepa de escala ¡Chale! Amigo Juan Amigo Juan No mames, inundó mi cuarto Todavía tienes a tu burrito Pero no por mucho tiempo No mames, lo matas y destruye una casa completamente Me vale verga la verga Te emburro A la verga A la verga ¿Qué pasa? Al pie de los cofres Para que a todos los afecte a la verga Ya, por favor Bueno, a pesar de que el día de hoy no estuvo Roberto Fue un día muy, muy, pero muy avanzado ¿Por qué no te puedo pegar? Hijo de puta El poderosísimo Chat, no se preocupen Escala 3 Proyecto Escala 3 Tercera parte Misión Marte Vendrá en el próximo episodio ¡Cállate, puta! Chau!